Hola muy buenas a todos, espero se encuentren muy bien y bienvenidos a este mi canal YoAndroid En este nuevo video te traeré un excelente juego con el cual podrás pasar el rato y divertirte mucho en tus tiempos libres Este juego es diferente a los que has visto en mi canal, pues es un excelente simulador de drone Un objeto tipo nave que vuela por los aires, así que espero te guste No olvides darle like a mis videos para valorar todo mi trabajo Y si no estás suscrito, pues ve y hazlo que no te arrepentirás Y bueno, sin nada más que decir, comencemos con el video Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la Play Store y buscar el juego con el nombre de Drone Lander O si desean, se dirigen al link que estará en la descripción de este video para que puedan dirigirse allí y descargarlo directamente Como podrán observar, es un juego que recién está comenzando, pues cuenta con tan solo 50.000 descargas Nos vamos a dirigir al juego y al entrar nos encontraremos con una interfaz muy sencilla y fácil de manejar Podrás notar que hay variedades de drones los cuales podrás adquirir teniendo oro Y este se obtiene pasando nivel tras nivel Como también podrán observar, cuenta con 3 mapas diferentes Cada uno con 3 niveles de dificultad Principiante, Avanzado y Expert Al escoger el mapa deseado, comenzaremos volando por las alturas Podrán observar que contamos con 3 herramientas importantes en la parte inferior de nuestra pantalla Las flechas que indican los 4 lados, izquierda, derecha, adelante y hacia atrás De igual manera las otras flechas que indican de hacia arriba y hacia abajo para que el drone tome vuelo y descienda Y el indicador que se ve en la parte de en medio indica la potencia con la cual se mantiene en vuelo el drone Ustedes se preguntarán, ¿Cómo se pasa cada nivel? Pues no es sencillo, puesto que yo he tardado algo Y eso que he estado en mi nivel de principiante Lo que tendremos que hacer es guiarnos con la flecha que aparece sobre nuestro drone Y así esta nos guiará al punto exacto en el cual tendremos que descender con el más mínimo cuidado De lo contrario nuestro drone lamentablemente se estrellará y perderemos una vida Y bueno, como ven este juego es del género simulación Uno de los primeros que he jugado Y de verdad que me he entretenido mucho en estos días de constante trabajo y mucho estudio Puede que al comienzo se les complique un poco y tarden en manejar el drone Puesto que requieres de una excelente habilidad para con este Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy Si te gustó por favor deja un comentario, dale like a este video y compártelo Si eres nuevo, bienvenido al canal y suscríbete para seguir teniendo el mejor contenido Android Si ya formas parte de esta comunidad, muchísimas gracias por todo tu apoyo Antes de acabar este video le mando un gran saludo a Claudia Triviño y a VinnyJL Un gran abrazo para ellos y de verdad gracias por seguirme Y bueno, esto ha sido todo de mi parte y los veo en la próxima Adiós 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 Adiós